Oh, aquí está. A ver, vamos a verlo. A ver si sí. A ver si sí, muy, muy. Pa' que aprendan a leer a la verdad. Pinche madre. Pa' que lean algo en su pinche vida. A mí no me molaron los subtítulos. Pinche capítulo. Ayúdame usted a su hermana. ¿Quién lo dijo? Dime que me hicimos especial. ¿Dónde estamos empezando? Bueno, uh... Empezaremos con el spa y algún chalapín. No oficina, Sal, pero... ¿Tiene que olor de hueso? No me preocupo de los problemas regularmente. Oh, espera. No, no. Sí, estás correcto. Eso es definitivamente hueso. ¡Vamos! ¡Vamos a romper esta ciudad de chavos! ¡Qué f***! ¿Qué dice? Balneario de Batori, alta costura Vamos a ver Ah síこんan ого Es que no puedo creer Yo yo sí Yo yo sí Uy каждos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! Creo que este lugar no es tan malo. ¡No es tan malo! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora somos dos extraños lo que te ves pisco pero vamos a ver el tráiler de geluva voz que no sé qué chingados es no sé qué chingados de centro de los nuevos tales de que sepa la chingada sepa geluva voz si son tu tráiler a ver debe los 2024 no entender nada los ingleses traduzco bueno lo que entiendan se mataron así acabó que luego a vos es el final hay cinco episodios nuevos así de una mañana mañana el estrés son los de con los humanos de cuando fueron al capítulo y fueron a la tierra y los encarcelaron y los amarraron todos los anotros los querubines por fin van a volver a matar humanos por fin volvió geluva voz volvió por fin volvió a hacer lo que era ya basta basta de cosas que ni llevan no llegan a nada no se veía el estrés no se ve no se ve no se ve pero en este momento no se ve no se ve no se ve musical de estolas y eso puede ser una canción de estolas canción de estolas se viene canción de estolas la mejor canción de fernando i want someone to want me you know oh ellos se ve canción we're smaller and not as important you are a bit out of your death aren't you little ones you are so everyone's we live in hell you always take from those around you and leave them the more sin more broken than you found them i need you any kind of remorse for what you do you never love mama and you don't love me you love him i destroy everything i make everyone's lives worse i don't want to be this way not forever thank you blitz for making me so happy i i para terminar the full moon mayo apollo y tour junio ghost focus octubre mastermind noviembre since más diciembre es cuando van a salir mayo en el febrero marzo estamos a abrir el otro mes el otro mes en el capítulo mayo pero en mayo sale el capítulo por otro mes para este fácil lo va a doblar en octubre la versión doblada en octubre sale yo creo este mayo junio pues salen mira mayo mayo el otro mes luego al otro mes sale otro mayo junio julio agosto agosto y luego después falso se falta se salta en un buen junio julio agosto septiembre cuatro meses después se saltan otros cuatro meses ya para conocer a este pastilla dobló este para cuando ya para cuando ya salgan los de octubre seguramente el pastilla habrá doblado estos los